¡Muy buenas a todos y chicas! En Anashi estamos en otro capítulo más de Pokémon Púrpura Y en el capítulo de hoy vamos a entrar dentro del laboratorio que estaba Que estaba en lo más profundo del área héroe Bueno, en esta cueva que hay un montón de cristales Que estos cristales sirven para utilizar la teracristal y la héroe de los Pokémon Y bueno, bueno, al abrir esta puerta, chicos, del laboratorio Salieron un montón de Pokémon del futuro Como estos hadillamas, que fue increíble También el hydrogon, que más, el... Bueno, un montón más de Pokémon increíbles Luchamos con ellos Y también encontramos al segundo Mirailon Que nuestro Mirailon está muy asustado de él, ¿vale? Le tiene miedo porque... No sé, porque a lo mejor el otro es más fuerte o lo que sea Pero bueno, el otro Mirailon ha entrado ahí Y hay que detenerlo o lo que sea Así que chicos, vamos a entrar dentro del laboratorio Porque aquí también está el... el profesor Y bueno... ¡Au! ¡Ya! ¿Qué está ahí? ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto es tan poco asqueroso, ¿no? Bueno, el laboratorio, lo hemos encontrado ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! Un microscopio y muestras de todo tipo... ¡Uh! ¡Uh! Parecen vallas Esto es tan... esto está hecho... ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Esta profesor! Esto da asco, ¿eh? Se ha detectado una presencia humana en el laboratorio ¿Soy yo? ¿Está durmiendo? Maravilla profesor, por Dios Levántese, ¿eh? Como le encanta dormir, ¿eh? ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí está Mirailon! ¿Está vivo o muerto o qué te pasa a ti? No, vale, está moviendo las manos ¡Ah! Vale, está vivo, está vivo, que no mal ¿Está activando el modo de suspensión? ¿De qué te pasa, por Dios? ¡Oh! ¡Uh! ¡Es un hiborg! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Hola! ¡Gracias por venir! Eh, de nada ¿Es un robot? ¡Ray! ¡No, hostia! El que faltaba, el otro Así que este es tuyo ¡Hostia! ¿Y esa Master Ball? ¡Reversa a tu Pokémon! ¡Eh! ¡Que es suyo! ¡La madre que lo trajo! ¿Y esa Master Ball? Yo también la quiero Este es que el plan es mucho más agresivo Que el que te acompaña a ti ¡Ah! Por eso tenés miedo Porque el suyo es más agresivo Vale, vale Ahora se entiende todo Pero si sientes curiosidad El motivo de que tu Mirailon Abandonara el alejero Fue el haber perdido Una disputa territorial ¡Ah! Vale, vale Pues así que El Mirailon del profesor Echó a nuestro Mirailon Por el territorio ¿Será rata asquerosa? ¡Mig! ¡Ah! Pues sí, vale Esto lo confío No va Ay, pobre Disculpadme Ha llegado el momento De que conozcáis la verdad Claro, claro Yo no soy lo que contiene con profesor Hombre, eso ya tenía pinta La verdad No creo que el padre de Damián Fuese un robot Pues sí, sería increíble ¿Verdad? Entonces, ¿qué es usted? Un hiborg del futuro ¡Uy! ¡Mira con ella! Sois una entidad cognitiva Desarrollada por el profesor Y alimentada por su conocimiento Y sus recuerdos Inteligencia artificial ¡Oh, qué guapo! En pocas palabras ¡Ah, mira aquí está! Un robot operado por una inteligencia artificial Esto es increíble ¡No! El profesor murió En un accidente Que se produjo En la unidad de observación Cuando no Vale Por eso está hecho un desastre A lo mejor explotó algo Ay, o sea, toca muerto Ay, pobrecito ¿Pollecido? Guau, madre mía Hostia Damián Pobrecito Cuando le contemos esto Le dará un infarto o algo ¿Eh? El Pokémon no tenía culpa ¿Cómo? El Pokémon no tenía culpa ¿Explotó por culpa de Miraidon? El observatorio ese Bueno, la casa esa Fue un error de cálculo Por parte del profesor En lastimación de su fuerza Ah, pues a lo mejor Utilizó algún ataque Que hizo explotar el edificio Y a lo mejor le cayó un cristal En el profesor Y murió ¡Oh, pobrecito, dude! El profesor dio su vida Por proteger a Miraidon Lo que demuestra Que su más ferviente deseo Era su bienestar Qué bonito esto, la verdad Pero sí El primer contacto Que tuviste con el profesor A petición del director Clau Fue conmigo ¡Uh! Desde el principio eras tú Bueno, claro El otro llevará muerto mucho tiempo ¿No supongo? Escúchame Sí, claro La razón por la que te he hecho venir hasta aquí Es porque necesito tu ayuda Para poner fin A la labor investigativa Del L0 Vale Tengo de investigar Básicamente Necesito que detengas La máquina del tiempo Que le hagas un profesor Porque, ¿verdad? ¡Uy! Pues vaya Si tienes preguntas Las responderé durante tu... Vale Tomemos el asador Y... No puede destruirla él Y no puede ser como las películas Una bomba por aquí Una bomba por allá Y... ¡Pum! Y ya está O un montón de autodestrucción Sería increíble Hostia, qué triste ¿No? La historia del profesor ¡Uy! ¡Pum! Energía potenciadora Tanque que... ¡Uy! ¡No! Me cago en todo ¿Qué era? ¿Qué es esto? Tanque que contiene energía En su interior Si lo lleva un Pokémon Que posea cierta habilidad Potenciará su poder ¡Uh! No se lo puedo dar a mi Dairon ¡Qué lástima! Vale Pues tenemos un objeto Bastante importante ¡Oh! ¿Esto qué es? En el interior De esta máquina Puede verse una especie De masa extraña De aspecto rocoso Vale Estos serán los minerales Supongo, ¿no? Ya que no hay nada Ah, pues sí que hay No hay ninguna Pokémon A lo mejor A lo mejor esto es ADN De los Pokémon nuevos Vamos a bajar Ah, sí, sí, claro Supongo que ahora Nos contará Todo lo que pasó Este ¡Uh! Eh, es verdad Hay que preguntarle ¿No ahora? Te agradezco de nuevo Que hayas venido Un placer Responderé a tus preguntas Claro que sí A ver, ¡hustia! A ver ¿Qué es una inteligencia artificial? Es un programa Que evalúa Las capacidades cognitivas humanas Tanto mi juicio Como mi conducta No son más Que meros cálculos Con potencionales Basados en el conocimiento Y los recuerdos del profesor Y esos cálculos Dan miedo a este cuerpo mecánico Que el profesor Creó a su imagen Es semejanja Dios, este ojalá Pasará en nuestro mundo, eh Crear cuerpos así De inteligencia artificial Sería Increíble La acción actual No posee los medios necesarios Para crear una IA Carabajada como esta Y entonces ¿Cómo la ha hecho? Supongo que habrá traído Materiales del futuro Para crearte Que guapo, ¿no? Es una realidad Que solo fue posible Gracias a los cristales Ah, vale, vale ¿Te ha creado Con los cristales? Y por ese mismo motivo No puedo abandonar Las instalaciones Porque a lo mejor Si supera un rango Fuera de los cristales Se desactiva Dios, que guapo, ¿no? Pues bien, venga En orden ¿Qué le pasó? Como ya he mencionado antes El profesor, eh Está muerto Las graves lesiones Que su cuerpo sufrió En el accidente de la unidad Lo dejaron incapacitado Para mantener Sus funciones vitales Ay, pobre Una realidad Que, por desgracia Temo que será difícil De asignar para su hijo Eso, eso Mi cometido Es mantener El funcionamiento En el laboratorio En lugar del profesor original La última ¿Cómo va eso De la máquina en el tiempo? Se trata de un dispositivo En el que el profesor original Y yo trabajamos conjuntamente Ah, los dos trabajaban juntos Hostia, que guapo Con ella es posible Enviar pokémons A través del tiempo Para atrapar pokémons Hostia, ¿en serio? En otros puntos En nuestra línea temporal Y tenerlos al presente Hostia, que guapo, ¿no? Cuando vivía El profesor sentía Una profunda devoción Por los pokémons De otras épocas En especial Por los pokémons Del futuro Que guapo Aún a día de hoy La máquina Continúa atrayendo pokémons Ah, vale Que lo haces solo Eh Ah, vale ¿Cuál es tu propósito? El profesor Soñaba con un mundo En el que los pokémons Del futuro Pudiesen convivir En armonía Con los pokémons Del presente Pero la fuerza Desconocida Que estos pokémons Obtuvieron Como fruto De su desarrollo Resultó Ser excesiva Como para encontrarla A ver Los pokémons Del futuro Serán más fuertes Que los del presente Supongo Subir a existencia Supone un peligro Para los ecosistemas De nuestra época Aunque el profesor Llegó a imaginar En alguna ocasión Que tales son Los principios naturales En estos momentos La barrera Que envuelve El área jero Impide que los pokémons Del futuro Envadan Paldea ¿Hay una barrera? ¿Las dobles son una barrera? Últimamente Han aparecido Algunas especies Capaces de atravesar De hecha barrera Como es el Ferrodada El don fan Sí, 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 sí El don fan Es un gran El día En algún momento Logrará escapar De la prisión Que constituye El área jero Y podrán Campar A sus santas Por paldea Lo van a destrozar Todo Si eso pasa La biodiversidad De nuestra región Correrá en gran peligro Bueno Paldea Y todo el mundo Supongo Puede que yo No sea más Que una copia De profesora Pero Desde un punto de vista Lógico No me resulta Previsible Dejar que pase Una tragedia Sí, hombre Claro que no La única forma De tener esto Es derrotar A la bandada Y a A la que Turo Dejó su legado ¿A ti? ¿Hay que derrotarlo a él? Él es un entrenador Formidable Emplea la gran fuerza Que has obtenido Para poner fin A mi A su sueño Claro que no Vale ¿Hay que derrotarte a ti? ¿O hay que derrotar a otra? Gracias Es derrotar, hombre Uy Hemos llegado Hemos llegado Sí Esto será muy épico Uy Qué maravilla Esto ¿Es un calidoscopio? Dios Qué guapo Hostia Da un poco de mareo Esta sala Vale Estamos en la máquina del tiempo Hostia Para construir esto Dios santo Observa Esta es la máquina del tiempo Que Próximo Empleando La energía De los tracristales Pues muy bonito La verdad Venga Pues vamos allá Vamos a activar La máquina del tiempo Por favor Yo me quiero ir al futuro Va a ser increíble El libro púrpura Contiene la identificación Del profesor ¿Eso de mí o qué? Hace falta Para detener la máquina del tiempo ¿Un libro? ¿En serio? Solo el profesor Pensaría en guardar la clave Para coartar su plan Es un libro tan pregiado Para él Lo atesoró Desde que era un niño ¿En serio? ¿El libro es la llave? Coloca el libro púrpura Sobre el pedestal Te permitirá detener La máquina del tiempo Allá voy El único inconveniente Es que Cuando intentes hacerlo Casi con toda seguridad Te ataca el extraterrestriado Vale Pues sí que hay que derrotarlo a él Debido a mi condición De inteligencia artificial Mi voluntad quedará Invalidada por mi ego De ojo Delzo Y cuando eso pase Me temo que no seré más Que una máquina De combate Destinada a batir A quien trate de interferir En el plan original Este me quiere matar Si hayas ante Una inteligencia artificial Realmente eres vulnerable Con una destreza En combate Fundamentada En incontables análisis De contiendas Libradas por las campeonas De palea Así que Has estudiado todos los combates Sí, a este Este también Uy, se ha reído Pero Tras estudiar el vínculo Que os une a tus Pokémon Y a ti Confío en que lo agarrarás Me da germe Espero que sí Uy, uy, cuidado Se pone serio Coloca el libro Vale, ya voy Ya voy Buah La paliza que me va a meter Este tío Eh, sí, sí Madre mía Ay, Dios santo Me va a matar Uy, uy Se ha verificado la identificación Iniciando la parada de emergencia Preparado Ay, yo santo Me va a matar Corre Uy, uy, uy No Esto te ha negado Eh, se ha puesto amarillo Se ha interrumpido la parada de emergencia Reiniciando la máquina en el tiempo Ay, Dios santo Cuento contigo Ay, ay Uy Activando los modos de suspensión de la guía Turo Uy, no Uy, uy ¿Qué está pasando? Ay, ay Se va toda la porra Derrota me Te lo robo Ay, Dios santo Empieza Ay, ay Uy, que se ha activado la máquina en el tiempo Uy Qué bonito, ¿no? Uy, esa va a ser el bol ¿De dónde ha salido? No, mi sueño ¿Pero de dónde ha salido eso? Todo aquel que se oponga a él Todo obstáculo Uy Será eliminado Uff ¿Se ha rido? Se está riendo en mi cara, eh Ay, ay Dios Uy, qué guapo La Iaturro te desafía Dios Qué guapo, chicos Eh, eh, platea Es que Uh Vale Esos Pokémon Son un Pokémon paradox Hostia, qué guapo Volcarona A ver Eh Fuego Fuego volador Uy, cuidado Bueno No sé quién Te Crees que eres Pero no pienso Joder Es que Eso es muy raro Tuve ese texto A ver Un psíquico a lo mejor No creo que lo mate Hostia, 66 Onda tóxica Vete la porra Que no son Ala, ala, ala Uy Tendría que haberle metado un poquito Más, eh ¿Crees que tu insignificante Mente humana es rival Para toda la información De mi, no sé qué? Este es el auténtico Poder del futuro ¿No es magnífico? Qué guapo el texto Está muy guapo Toma Ay, me lo va a matar Interesante ¿Acaso alcanzas a Dislumbrar los puntos Debles de los Pokémon? Supongo que sí Vale, vale Me ha hecho onda tóxica Así que te pongo a ti ¿Qué es tiempo a cero? Joder tú Me lo va a poner difícil, eh Fuego veneno Vale, vale Vale, segunda tóxica Amará Bien Vale, no me afecta Perfecto Vale, como me hago un ataque de fuego Estoy muerto Así que vamos con... ¿Qué te hago a ti? Eh... ¿Carantoña venga? ¡No! El primero A ver cuánto me quita Hostia Me está reventando, eh Vale, lo bueno es que no me ha quemado Vale, mátalo, mátalo, mátalo A ver, en serio He dejado a dos pesos A ver, sí que Carantoña no le afectaba Pero joder Creo que he empezado fatal, eh Vale, a lo mejor pierdo ese combate Pero da igual, da igual ¡Oh! Ha fallado ¡Uy, qué suerte! Espérate, espérate, espérate A lo mejor le tendría que haber hecho poco respeto Desde el principio Vale bien Uno, uno menos Eh... No sé cuántos Pokémon tenía Hostia, pues vamos a la experiencia Ferro Púas Hostia, Ferro Púas Es que por el nombre No tengo ni idea Tiene pinta de ser... Ferro Púas No sé, la verdad Ni idea ¡Buah! Ferro Púas Sería increíble Va, a ver, Ferro Púas ¿Tú quién eres? Pero... ¡Oh, Tiraíter! Pero ¿Cuántas más hermosas en este tío? ¡Uy! Tendría que haber sacado al gatito ¿Tipo qué? ¿Tipo roca? ¿Tipo ajero roca? ¿O no? ¿Tipo...? Da igual, venga Una espada, un lamento Y a ver qué le hago Vale, pues sí Los tipos de ajero Vamos a sacar al gatito Roja afilada Que desgraciado ¿Cómo sabe dónde duele, eh? Pensé que serías tipo ajero Asqueroso Eh, Tiraíter está muy guapo, eh Ay... Vale, pues a ver Un... No, yo me voy a casar No, tengo que florear ¡No más! Vamos, Tiraíter muerto Ojo por ojo Crítico bien hecho Vale, a ver No es posible Tienes que... Tiene que haber un error Debo recalibrar mis cálculos Vale, vale Estamos a la par En muertes Creo, ¿no? No me he fijado ni él Ferrocuello Ferrocuello era... ¿Era el jarillo, vamos? ¿O no? Ah, no Otro Master Ball Se la desgraciado Pero ¿cuántas tiene? Ah, no Ferrocuello era este Uy, pues mal vamos A ver Ferrocuello Eh... Pues ira y vuelta Y a ver Ay... Eh... Garda más ha tocado A ver Mmm... A ti que te afectaba Puedo poner a esta Curarlo Y... A ver qué me hace También tenía Atajo aéreo Y no sé qué más tenía El de esto Vale, a ver qué me hace Aguanta, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Bien, bien Vale Le haré un resabra a todo Y también curaré al Gardua Perfecto, perfecto, perfecto Uff A ver ¿Y cuántos por qué me le quedan a esto? ¿Y por qué no me he enterado? Y a ver ¿Tú a qué nivel estás? Hydreón O como te llamas Ferrocuello, ¿no? ¿Era? Vale, vale Lanja llamas Bien Ahí aguanto más que antes 66 Ah, vale, vale Pues estamos a la par del nivel, eh Y... Ah, y tienes el Pokémon El desgraciado Vale, Carantoña Vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Vale, le voy a curar ahora Vale, lo bueno es que no me está quemando Oh, mala porra Vamos Uff, has hecho un gran trabajo Vale ¿Qué me sacará ahora el Hariyama? Al Gardua este Pero... Ah, mira Pues aquí está, vale El Hariyama Te toca A ver Creo que era más rápido Yo, ¿no? Que el Hariyama Creo que sí A ver No creo que me saque un Delivir, ¿no? Yo creo que me sacará el Dawnfang Supongo después Joder Con la Master Revolts, ¿eh? Ah, ese está muy guapo Vale Tenemos un equipo bastante bueno, ¿eh? Contra él Ay A lo mejor le tendría que haber hecho Fuerza Lunar, a lo mejor Que asco, tú Que asco de sorpresa No No, no, no Perdón, perdón No creo ya A ver Fuerza Lunar tiene 95 Venga, vamos a probar una Fuerza Lunar A ver qué tal Uy Venga, ¿en serio? Uy, lo siento Te vas a hacer ataque especial Aunque bueno, da igual Joder Joder, joder Otra, otra, otra Qué grande Gardewa Se ha quedado un PS Vale, vale Ya está, ya está Gardewa ha hecho un gran trabajo Le quedan dos, ¿no? Uy, lo ha subido Ferrosaco ¡No! Ferrosaco es el Delivir Pero ¿qué hace sacándome un Delivir? Era agua-hielo Eh, un yo de hojas y a la porra Ah, es verdad El Tera Cristal No sé si lo tengo No me he fijado Yo me he puesto más al Donphan Que al Delivir, la verdad La verdad es que no pinta mucho Este con un Delivir Pero es muy bonito, eso sí, ¿eh? Vale, eh, yo veo hojas Ah, mira, el Tera Cristal Sí que lo tengo Vale, pero eso lo usaré Para su último Pokémon Paisaje nevado Vale, gatito aguanta Aguanta Uy, ¿qué me ha hecho? Ah, vale, vale Vale, pejón nevar Ah, va, va Esto queda muy bonito con la nieve Baja la porra Hostia, el cuello Cuidado que se lo rompe Chicos, último Pokémon Uf, pensé que este combate Sería más difícil, ¿eh? Pero menos mal que he podido curar Al Gardewa Menos mal Vale, Ferro Paladir Hostia, a ver Pues... Ferro Paladir No tengo ni idea de lo que es Ah, Goldengo, a Goldengo Venga, venga Me apetece sacar a Goldengo Si no, pues sacamos al Ciclizar Y si no, pues curamos a los Pokémon Vale, chicos Último Pokémon de la IA Todo acontece según mis cálculos Tus probabilidades de maneras Son inexistentes Perdón, por favor No me diga eso Por Dios que me pongo triste Oh, mira qué guapo está este Este es el que quiero Estás increíble Eh, ¿qué tiene? ¿Tiene restos? Ah, no, tiene la energía Ay, Dios Santo Me va a meter una paliza increíble No, Dios, me va a meter el ataque Ay, Dios Santo Lo que le faltaba Vale, a ver Este tipo psíquico, ¿no? Supongo Así que yo creo que una bola sombra Ay... Vamos Goldengo aguanta Choque anímico O sea, ¿qué es? Aguanta Oh, bien, bien, bien A lo mejor tendré que haber hecho Tera Cristal Uy, pues no lo afecta Da igual, venga Tera Cristal, bola sombra Y a la porra El ferro paladín Menos mal que Goldengo Aguanta los ataques Y lo raro es Que él no ha utilizado El Tera Cristal En ningún momento Es raro A lo mejor no pueden Los Pokémon Paradox Aunque Bueno, yo creo que sí Me pueden Vale, Choque anímico Aguanta Uy, menos mal que aguantado Y a la porra El ferro paladín Chicos Y hemos ganado En el primer intento Estoy contento Ha sido un gran combate Adiós Vale, pues Inteligencia Artificial Derrotadísima, chicos Ole Uy Uy, no ¿Pero qué te pasa por Dios? Pues si Ni siquiera te ha tocado Ay, Dios santo Que se ha roto Ay, Dios santo Que se ve la porra Esto Ni siquiera lo he tocado Y está destrojado Perdón, hombre Yo no quería romperte Vale Ay, 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 ay No te rompas, eh Por favor Uy Uh, han llegado los otros Ay, Dios santo Uy, Damián Hay muchas cosas que contarte ¿Qué es esto? Un robot, hombre No me dirías Que te has hecho Un combate en el siglo ¿Y no me has esperado? No, ¿por qué no estabas? ¿Quién? ¿Quién es tu padre, robot? ¿Quién eres tú? Gracias por todo Al fin logramos detener la máquina Joder, perdón Logramos detener su plan Tú no eres mi padre, ¿verdad? No, hombre, no Ah, cuánto has crecido Estoy tan orgulloso de ti Y hijo Oh, qué bonita No sabes cuánto siento No haber estado ahí Para ti Papá Hostia, qué triste esto, ¿no? Falló en el sistema de seguridad Falló en el sistema Ay, Dios santo Esto se va a la porra Qué guapo moradita, ¿no? La máquina del tiempo está riso La máquina del tiempo está riso ¿Qué está pasando? Yo qué sé, ¿tú? Se nos viene a otro ejército No, por Dios Otro no No es posible Entonces ¿Lo hemos tratado para nada? Se ha detectado un obstáculo Que impide que la máquina del tiempo fungione El obstáculo debe ser eliminado Iniciando el programa de defensa Ay, Dios santo Lo van a eliminar No puede La persona se aseguró De que nada pudiese detener su máquina No va Todas las Pokémon No registradas Con la edificación de Turo No Han sido anuladas Hijo de su madre Preparando el programa Con la entracción No Que se está muriendo Lo lamento Se está convirtiendo en cristal Os he traído A la boca del lobo Qué guapo Eso está guapísimo Salir de aquí Ay, ay Que se muere tu padre Bueno, tu padre robot El programa de defensa del paraíso Ha sobrescrito No sé qué ¡Uy, uy, uy! Otra vez no, por Dios No, otra vez no, por Dios No, no me lo puedo creer La madre que lo trajo Pero cuántas vidas tienes Parejo un gato Todo obstáculo No sé qué ¡No! La guía de tu gato Otra vez ¡Uy! ¡Oh, qué guapo está eso, ¿no? El programa de defensa del paraíso Te desafía ¡Qué guapo este cambio! Ay, Dios santo A ver qué me saca ahora Otro del vídeo, por favor ¡No! Me saca el mirado El desgraciado ¡Uy! ¡Uy! Guardaba por Dios ¡No! Tiene miedo No, está bloqueada mi Pokeball ¿Yo qué hago? ¿Luchar? No puedo No puedes luchar sin Pokemons Ay, Dios santo Estoy muerto ¡Uy! Las Pokeballs no responden ¿Cómo vamos a combatir? A ver, a mí que me preguntas Hay que salir corriendo Uy, hermanos aquí Si huyes Podrás en peligro El arresto ¡Joder! ¿Qué hago? Una señal rara Está provocando Enchar felugias No consigo desbloquear Las típicas En el hackeo Eh, eh, eh ¿La bolsa? ¿Poción? Te curo, ¿vale? Tus Pokémon están bloqueadas Joder, no puedo hacer nada Ni siquiera puedo curar Eso es hacer trampas ¿Cómo? ¿Por qué juegas tan sucia? ¿Tú edad? ¿Pero yo? ¿Yo qué he hecho? Madre mía, ¿tú? Miradon El guardián del paraíso Sería más épico poner El guardián del tiempo ¡Uf! 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 ¡Te saco a ti! ¡Uf! Chicos, madre mía Llegó la hora Miradon ¡Ay, Dios santo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chicos! Miradon contra Miradon Esto será épico ¡Te toca! ¡Uy! A mí no me chilles, ¿eh? ¡Dios! ¡Uy! ¡Tú puedes! Yo confío en ti ¡Uh! ¡Míralo! Ya está contento ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! Su forma de combate ¡Oh! ¡Dios! ¡Olé! ¡Olé...! ¡Uf! ¡Increíble su forma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! 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 ¡Que se rompe todo! ¡Dios! ¡Winadon contra Miradon! ¿Quién ganará? ¡Pero que yo! La verdad ¡Tututututututum! ¿Qué ataques tienes? Bueno, ¿qué tienes tú? Uy, uy A ver, a ver Motor Andrónico Vale Un campo eléctrico Ah, vale, soy tipo eléctrico Vale, vale, vale Pokémon, Pokémon Miradon Uh, datos A ver Tera tipo dragón Eléctrico dragón Oh, qué guapo tú Vale, tiene joya de luz Electroderrape Eso suena increíble Aguante y tiene explosión Que la trasplosión será tipo dragón Perfecto Y tiene motor andrónico Crea un campo eléctrico Al entrar en combate Si hay un Pokémon eléctrico Su ataque especial Aumenta gracias a su motor futurista Uh Vale, tiene naturaleza rara Qué guapo, ¿no? A ver, a ver Yo quiero probar el Tera Esto, el Electro No sé qué A ver Uy, ya me ha hecho mofa Vale, como el otro también será tipo eléctrico No creo que le haga mucho efecto Pero yo lo quiero probar esto Electroderrape A ver Bueno Hasta Me ha gustado la animación Ahora vamos a adoptar su forma de combate Ya, ya, lo veo Tú puedes Vamos Estar en el mando Vale, pues Entonces Joya de luz O si no La trasplosión Este paraíso será tu tumba Aquí No sé Es que no sé Es muy raro No, me ha copiado Uy, que Venga, ya Me ha quitado media vida Lo desgraciado A ver yo Venga ya El más reventado Que es esto, Luz No, no Venga Otra, otra No voy a permitir Que destruyas mi paraíso Todo obstáculo Debe ser eliminado Ay, Dios santo No, carga Porque Sumeride No tiene diferentes ataques Al mío Eso no vale Eso es hacer trampas Vale Joya Joder Qué poco lo quito No Vale, vale Mofa se ha ido Qué nervios Aguanta, por favor Gracias, hombre A ver Creo que otra joya De luz suya Si más que un crítico Me revienta Así que puedo intentar curar A ver si me dejan Eh, hipermoción ¿Puedo deslejar? Ha llegado la hora De tu ruta Sobre tu ruta Sargimentaré mi sueño Ay, Dios Tienes cuidado, eh Vale, puedo curar Perfecto Por la vida No hay que preocuparnos Hiperrayo Pero será desgraciado Ala, ala, ala Menú mal que curado Díguesito Aguanta lo que te echen Así que vas a ganar Menú mal que curado Dios santo Hiperrayo Uh, toma ya El ataque especial Ha subido por los ánimos Esto es como el gimnasio De rap Qué guapo Hiperrayo ¿Será desgraciado? Vale, bien Ah, ajá Uno va a atacar No, no puede ser así A este paso Llegamos las de perder Por si un poquito ¿No es para que Qué enorme teracristal De nada Si está brillando? ¿En serio? Ah, sí Miraidon Menendamos al rival Con el teracristal Por supuesto Buah, miraidon teracristal Eso será impresionante Y poder utilizar el teracristal Y poder utilizar la teracristal Tipo dragón Joder, aumentado todo Bueno, bueno Voy a chetar Se ha metido Mi Raidon Se va a enterar este Mi otra cristal Y toma de la explosión Tipo dragón Buah, qué guapo Y miraidon Tipo dragón Menos mal Que el hiperrayo No me ha matado Oh, qué bonito Le queda Le queda perfecto Aunque me gustaría Más teracristal Tipo eléctrico ¿Verdad? Vamos De un golpe No creo, ¿no? Hostia Toma De un golpe Pensaba que no Adiós Pues mi Braille Está más fuerte Uy Se molía Uy Uy Uy, se ha roto No Le ha dado un ataque Al corazón El programa de defensa Del paraíso Ha perdido Ay, pobre ¿Está mierda? Eh Ah, ahí está Ahí está ¿Lo habéis conseguido? Ay, gracias a mi Raidon Ya no está fuerte El control Pero que no La verdad Es realmente asombroso ¿Quién habría pensado Que serías capaces De bajar incluso Al último recurso Profesor ¿Has vuelto en ti? Pero que sé ¡Oh, a Fiev! Un resultado como este Escapaba incluso A los cálculos De la IA Tan abajada como yo Incluso Cuando la situación Parecía desesperada Supisteis mantener La sangrafía Os atrevisteis A confiar en vuestra amistad Y hicisteis Lo que había que hacer No importan Las cosas Que se os presenten En el futuro Confío en que Seréis capaces De seguir Vuestro camino Con orgullo Joder Gracias Y gracias a los demás Hostia Que triste ¿No es esto? Según pareje Mientras yo existía La máquina En el tiempo Nunca dejará De fugir No Hay que destruirlo No fastidies Soy una parte fundamental De su sistema De recuperación Ay Dios santo No ¿Quieres decir que? Sí Hay que matarlo Pobre Lo siento mucho Seguir vuestras aventuras Tanto cerca Me ha permitido Sentir algo Envidia De vuestra libertad Claro Él no puede salir de aquí Las alianzas Que habéis forjado Basadas en el respeto Y a vuestros compañeros La determinación Impos la fuerza Y la mejora Esa forma De entregarse A los combates La valentía De enfrentarse A cualquier adversario Con tal de proteger Aquellos Que os importan La pasión Que habéis demostrado En vuestra Antebúsqueda De un tesoro Personal Y tu alegría Cuando por fin Pudiste extender Las alas Para volar Con libertad Por el vasto cielo Anhelo esa libertad Para poder partir Sin atoduras En busca De mi propio tesoro Tal Y como habéis hecho Vosotros Un tesoro Mientras la parte De la máquina Del tiempo Que decide en mí Siga aquí No podremos detenerla Por ello Usando la máquina Viajaré al futuro Distante Que siempre Vislumbre mis sueños Oh Ay Dios santo Que se nos baja Pero bueno ¿Por qué? Se cabezan Encontraros El deseo De tener la máquina En el tiempo No es lo único Que me mueve También me gustaría Poder ver el mundo Del futuro Con mis propios ojos Pero no podrá Porque al separarse De los cristales Se morirá Bueno Se parará O algo así ¿No? Ah ¿Qué es esta sentación En el pecho? ¿Es esto lo que se siente Antes de una aventura? Supongo Damián Siento no haberte Contado la verdad Hasta ahora Los sentimientos Que heredé De la profesora original Me han permitido Comprender Lo mucho Que tu padre Te quería No No puedes No puedes hacerme Esto ahora Lo sé Lo siento mucho Joder Damián Mira ahí Dondan así ¿Es triste A esto que experimento? Me temo Que ha llegado La hora de despedirse Joder Papá Joder Qué triste Esto ¿No? Dios Creo que es el final Más triste De todos los Pokémon Adiós Seguir viviendo Libres Buena suerte Es el final Más triste De todos los Pokémon Adiós Adiós Profesor Se lleva el libro El desgraciado Que me lo ha robado Que es mi libro Adiós Bueno Se va a vivir Su sueño Aunque yo creo Que se parará Pero bueno Confiemos En que siga Fumos Viendo En el futuro Adiós Adiós Profesor Sé feliz ¿Y se paró? Se acabó Se ha ido Papá Damián ¿Estás bien? Sí De cierta manera Yo lo sabía ¿Cómo? ¿Y no me dijes nada? Puede que no fuese Más que una máquina Pero Cuando me llamó Por mi nombre Con su cara Con su voz Sé que no era Mi padre ¿Verdad? Pero sus sentimientos Parecían sinceros Y yo Lo quería Perdón Ya no Ya no sé Ni lo que digo ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? Uy ¿Qué te pasa? Qué guapa Su forma de combate ¿Eh? Mira Don también Para que te dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro Porque él y el profesor Se conocían Claro Pero ¿Qué me dijiste Su forma de combate? Mola un montón Y es súper fuerte Sí Menuda bestia Como intentes jugar contigo Me da que no lo cuentas No Te mata Palías ha salvado Gracias a la ayuda De Ana Sí Mira y nos vamos Sí Gracias Los dos habéis estado geniales Ahí hombre Ya sabía yo Que no nos fallarías Oye Gracias Uy ¿Qué pasa? Oye Damián Puede que el profesor Ya no esté Pero Seguro que se nos está pasando Genial en el futuro Segurísimo Sí Gracias No va Cállate No va Ah De nada Lo siento por todo ¿Qué hacemos ahora? Pues salgamos aquí Por supuesto De acuerdo Salgamos aquí Y vámonos corriendo a casa Por Dios Ahora Por fin Madre mía Media hora a encargar Ustia Qué triste es esto Por Dios Anímate Por Dios Mira También están todos tristes Se me ha creado una idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya que estamos todos juntos ¿Por qué no aprovechamos Para divertirnos un poco? Uy ¿Cómo? Yo Yo me quedo de la casa Yo me apunto Pero me pongo ir a comer Alguna guanería ¿Cómo que guanería? Uy Uy ¿Tú también vas? Por supuesto ¿Y me ha ido? Uy Mira qué bonito Ahí Tira 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 Ah Que está bien Ya voy Ya voy Que bien se lo pasan Uy Nos vamos Uy Qué bonito es esto ¿No? Oh Como se quieren todos Vale pues ahora sí ¿No? Los créditos Uh Está muy guay Seguro que esta música tiene copia Así que chicos Esto es el final De la historia principal Pero aún quedan muchas cosas A hacer en el postgame Queda el capturar legendarios Y queda capturar A los otros Pokémon Paradox Que me faltan Así que no os preocupéis Que aún queda rato de juego Gracias por jugar Vosotros amigos Sois el auténtico tesoro Ay Dios santo Qué bonito esto Vale pues Ahora Oh Madre mía Queda ahora el postgame chicos Esto de la revancha De los gimnasios No creo que lo haga O a lo mejor sí Ya lo pensaré Y por supuesto No olvidéis Dar un like a este vídeo Suscribiros al canal Dándolo estáis Activa la campanita Para hacer un nuevo vídeo Compártelo con vuestros amigos y amigas Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!